Cuando me dicen que cante en inglés, yo encorto. En inglés me sé la del rey nada más. Hola, el rey, ok, ok. El rey en inglés. ¡Échalo! Bueno, ese es pa' inglés. Yo sé bien que estoy out, pero el día que yo me died, sé que tú vas a cry. Tú cry, tú cry, tú cry, tú cry. Dirás que you don't love me, pero vas a estar muy sad. Y así te vas a stay. Con dinero y sin money, hago siempre lo que I want. Y mi palabra es de lo. ¡Oh, oh, oh! No tengo trono ni queen, ni nadie que me understand, pero sigo siendo el king. hecha. ¡Bravo! ¡SM вид bible! ¡Bravo!